Cuidare de tu vida mi bien Mientras duermas o estes lejos de mi Cuidare este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregarre lo que quieras de mi Eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún dia te vas Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, la reina de mi amor Cuidare que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidare que no pierdas jamás Esa sonrisa que me matas de ti Entregarre lo que quieras de mi Eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún día te vas Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, reina de mi amor Te entregaré lo que quieras de mi Eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún día te vas Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, reina de mi amor Te entregaré lo que quieras de mi Eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún día te vas Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, la reina de mi amor Mirando para el mes de mi corazón Mirando para el mes de mi corazón Mirando para el mes de mi corazón Música Música Música